¿Podría la inteligencia artificial ayudar a reparar la historia argentina? Con un pariente desaparecido, Santiago Barros siempre se sintió interpelado por la búsqueda de los bebés que fueron robados y apropiados durante la dictadura militar. A partir de las fotos de los padres, el diseñador gráfico empezó a crear sus posibles rostros. Me empezó a pasar que la gente que empezaba a compartir las historias y le agregaba su propio texto decía por primera vez la inteligencia artificial usada para un buen fin, o inteligencia artificial que sí. Entonces yo no me había dado cuenta de eso, porque más allá de las dudas que todos tenemos con la inteligencia artificial y los miedos, yo siempre lo vi como una herramienta y digo bueno. Mientras se descubren nuevos usos para la inteligencia artificial, aumenta también la preocupación por los posibles riesgos de esta tecnología generativa sin precedentes. Sus creadores, tal como las instituciones internacionales, llaman ahora a establecer reglas. Debemos trabajar juntos para garantizar que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes no se utilicen principalmente como armas o herramientas de opresión, sino más bien como herramientas para mejorar la dignidad humana y ayudarnos a lograr nuestras más altas aspiraciones. El futuro dirá si la inteligencia artificial puede ayudar a las familias que siguen buscando sus seres queridos en Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo lograron restituir la identidad a 132 personas apropiadas de bebés y aún buscan a otros 300 nietos de la nación argentina.